Y para viajar un poquitín al pasado, no pueden dejar de visitar Coautla, que aquí en México es el único lugar donde trabaja una máquina de vapor. Lo mejor de todo es que está abierta todo el público. Yo estaba tan feliz que hasta me subí al techo. Terminé de latiznado, llena de tizne. Pero la experiencia fue increíble. Elenita, muéstrales mi hazaña. Esta vez me vine a dar una vueltecita al pasado y miren nada más, estoy en Coautla y tengo la oportunidad de subirme a este tren que está reconstruido. Y va a dar la primera vuelta hoy. Vamos a platicar con muchísima gente que también tiene la oportunidad de subirse y de viajar un poquito en este trenecito. Y con alguna de las personas que han estado en todo este movimiento. Vamos a ver qué tal va a estar todo. Pues sí, aprovechando esto de las locaciones con sabor a viejo, este programa te trae el único sitio que te recrea algo que solo tus abuelos pudieron ver. El viaje en tren de vapor. Hasta al más joven se le salta el corazón al escuchar el silbato de esta locomotora que ha sido regresada a la vida por puro jubilado de los ferrocarriles. Y se toman tan en serio su papel que si te fijas, todos están uniformados a la vieja sencilla. Por ahora el recorrido es muy corto pero estos dinámicos mascarriales ya están trabajando para hacer un paseo turístico de varios kilómetros hasta Yecapixla. Sin duda una experiencia increíble que debes compartir con tu familia. Tómate un fin de semana en Cuauhtémoc. Ya empezó nuestro viaje en este trenecito. Estamos en la parte de arriba y no saben qué padre se siente. Apenas vamos tomando velocidad y wow, me tengo que agarrar de todas partes. Aquí seguimos paseando en este trenecín. Me estoy divirtiendo muchísimo. Adiós. Estoy en un vagoncito original de este tren y es increíble ver cómo se viajaba antes. O sea, porque todo sigue siendo idéntico. De madera. Creo que hasta dejaron los mismos colores. Esto no está, creo que ni siquiera retocado. Hoy estoy con don Enrique. Don Enrique, plásiqueme, usted, ¿cuál es su función ahorita en este proyecto? Bueno, mira, la función en este proyecto en común acuerdo con el ayuntamiento de aquí de Cuautla es impulsar este ferrocarril a la siguiente sesión que es Cuatrisco. Para nosotros los ferrocarriles jubilados implica mucho porque nosotros nos dimos a la tarea, una vez privatizada la industria nacional ferrocarrilera, nos dimos a la tarea de preservar vivo el patrimonio cultural ferroviario. Pero, ¿cómo nació toda esta idea? O sea, de agarrar y porque me imagino que todos han de haber estado más o menos en estas condiciones y todavía arreglarlos y pues, ¿cómo es que nace toda esta idea? Bueno, mira, la idea surgió a, tendrá un promedio de unos 25 años, 30 yo diría, con el Club Amigos del Ferrocarril, un grupo de entusiastas ferrocarrileros, o sea, del medio, y ferrocarrileros también, presentamos un proyecto en aquel entonces a la Dirección de Turismo para aprovechar las vías en desuso de ferrocarriles como infraestructura turística. Ya se va la maquinita y nosotros también. Esto fue Power Play, quédate aquí. ¡Suscríbete al canal!